Y esta es otra de las composiciones viejo, como la ve mi compa Chente Así es mi compa Gerardo Díaz, de sus composiciones chingados ¡Dancha y lo diga! ¡Y puro travieso, compa! Se me acabó el dinero, de una vez les digo Y a ustedes dirán si quieren ser amigos Con lo que ya no podré invitarles uno de antes Ahora ya no habrá pase, mujeres, ni vino Si quieren mi amistad aquí tengo bastante El único valioso que hoy cargó conmigo Ahora ya no habrá banda, solo un guitarrero Que me aceptó cantarme y no es por dinero Él es uno de los pocos que son amigos Me dice que no sufra por los que sí fueron Que los que me acompañan son amigos míos Y los que se fueron eran del dinero En las buenas todos y en las malas pocos En malas la familia y en buenas los socios Cuando traes dinero te acompañan muchos Cuando se terminan solo están los justos De más de treinta amigos que yo creía amigos Ahora tan solo cinco se encuentran conmigo Y estas son cosas de la vida real compachente No es nada inventado viejo Y así dice el corrido Y así es oiga Que somos puro finarte music viejo Así me grito Cuando andaba enfiestado Nada les costaba Pues yo pagaba todo A mí no me importaban Unos hasta dinero prestado les daban Aunque era regalado Nunca me lo pagaban Mi abrito y hasta lágrimas tengo en mi cara De que yo les di todo Y para ellos soy nada Hoy les mando un mensaje Y me dejan en visto Por no traer dinero Piensan que ni existo La verdad nunca pensé que esto me pasara Y a los que creían mi voz Un día se voltearan Me he dado cuenta que no supe administrarme Estoy arrepentido Pero ya es muy tarde En las buenas todos Y en las malas pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se termina Solo están los justos De más de treinta amigos Que yo creía amigos Ahora tan solo cinco Se encuentran conmigo ¡AY! ¡AY! Gracias por ver el video